¿Todos los hermanos? ¿Comfortaríamos? ¿Gris? 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 ¿Dejá la plática? ¿Gris? 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 Si. ¿Gris? 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 De verdad muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Asociación Now me ha dado el privilegio de ser de alguna manera portavoz de ellos y agradezco mucho su presencia no solamente por el hecho del donativo que ustedes hicieron al entrar aquí sino porque con la presencia de cada uno de ustedes podemos sentir y nuestros niños y nuestros jóvenes pueden sentir que no están solos aquí que un fuerte caso para todos ustedes muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias la verdad es un verdadero placer coincidir con personas con una energía tan bonita con una energía que de verdad es solidaria yo quiero dar las gracias y si me acompañan con otro aplauso por favor para cada una de las instructoras que se han encontrado espectacular esta noche y si en lo personal y muy en lo particular quiero dar las gracias a Margarita porque desde que yo le dije desde que le sugerí que tomara este evento lo hizo con todo el amor y con toda la ganas muchas gracias Margarita muy bien presidenta usted venido para acá por favor Marta Moreno, presidenta de la asociación Dado Nogales y Aldo también si ustedes tienen un espectacular bailarín él es Aldo ahí están todos nuestros niños, nuestras madres y todos muy agradecidos vamos a entregar un humilde agradecimiento a cada una de las participantes este es un agradecimiento y es una constancia que tenemos muchos amigos siempre nos gusta hacerlo también vamos a dar unas gracias a este maravilloso lugar un aplauso para el dueño de esta gran empresa que no sabemos dónde anda pero por aquí anda y por supuesto también a Face One que nos hizo el favor de patrocinar el evento en estos momentos estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Nogales TV donde una servidora ha hecho un programa los martes y los jueves que tienen positivo muchísimas gracias muchísimas gracias para transmitiendo en vivo y por todas las redes sociales a través de Nogales TV muy bien y este primer agradecimiento es para Leticia Bojorquez no más que aquí ¿quién les va a hacer el favor de tomarse el tipo? Leticia ¿dónde andas? de gris por favor Leticia por favor presenta aquí sí aquí en medio por favor en medio para que puedan tomar unas fotos muy bien un aplauso para Leticia con toda energía muchísimas muchísimas gracias a ver yo la tomo de aquí arriba muy bien si voltean para acá por favor no me quiero ir sin la foto de Leticia por favor Leticia para acá por favor ahí ahí está ¿qué es? ¿qué es el teléfono? no aquí voltean para acá presidenta aquí va a ser conmigo algo esto muy bien y tenemos aquí más por supuesto a la anfitriona espelando Margarita Soto gracias Margarita si voltean para acá un segundito aquí va un poquito más hacia atrás por favor aquí va tenemos a ¿quién más Marta? Marta Bojórquez por favor ¿quién sigue? ¿quién sigue? Alejandra Morales podemos vender cosecito por favor Alejandra Morales muchísimas muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hay más? ¡Gracias! ¿Prisera Jiménez, por favor? ¡Gracias! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Eso! Aquí. ¡Bien! ¡Bravo la primera, por favor! ¡Gracias! ¡Migracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Mónica Aitay! ¡Bravo! ¡Por supuesto, amiguita! Adiós. Adiós, adiós, por favor, conmigo. Vamos. Alma, al... ¿Adelante? ¡Adelante! Adiós. 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 Muy bien, y tenemos a dos... ¿Quién más? Dos que nos hicieron. Marca. Marca y varias y keynes, por favor. Les vamos a entregar de una manera simbólica, pero el día de hoy es que nos hacemos llegar. Sí, así. Ahorita se los vamos, nada más, así para que se hayan matado. Eso es. Muy bien. Flexual, el nombre flexual, ¿qué va a ser? Muy bien. Aquí está, ¿sí? ¿Y Liz? ¿Clubo? Margarita. Margarita. El de Liz. Que allá sí se van a entregar, compañero. Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y de verdad que nos merecemos todos un aplauso, cada vez su trabajo excedentemente. Dios los bendiga, Dios los siga prosperando, Dios los siga multiplicando en sus vidas para que ustedes nos sigan ayudando a nosotros. Somos la asociación, cuando busquen ir a conocer vuestras instalaciones, estamos encantados de recibirlos como visitas. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, que tengan muy buenas noches. Muchas gracias a Guati por venir, hermosillo, para Capitán del Estado. Gracias, un aplauso. De hecho, chicos, mi chica, el día de mañana en Fletchua habrá un taller con cuarte que viene a impartir. Un taller es del viernes a sábado. Cuarte. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Adiós. 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 No se vea todavía la mesía, la mensualidad. ¿Cuánto de qué van a sacar a hacer este taller? Comenzamos taller mañana a partir de las 10 de la mañana, desde las 10 hasta las 3 de la tarde. Es Fletchua, es viernes y sábado. 10 de la mañana a 3 de la tarde. Gracias. Están invitados y se animan a mí. Bueno, entonces, aquí tengo una mensualidad completa, una mensualidad completa, una mensualidad completa, interpreta. Me dijeron que la que me trae ahorita un llavero que diga Zumba, se la gana. Un llavero que diga Zumba. Decía, ajá. ¿Dani? A ver, Paco. Bueno. Paco, una mensualidad para qué? Mira, Julio, tiene que ser. Un aplauso para Paco. Y un aplauso para ustedes que asistieron. Muchas gracias. Esperemos que me vuelva a repetir. Zumba, Nan. Gracias, mis tú. Que pasen bonita noche. Gracias. 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 Gracias.